Míster, buenas noches. Manolo Montalazzo, V Radio en directo. Mucha diferencia por lo que se ha visto, sobre todo, en la pegada que tiene el Arsenal y la pegada que puede exhibir ahora mismo el Valencia. A mí me preocupan dos aspectos, o se los quiero preguntar. El primero, creo que el equipo ha perdido la seguridad defensiva, porque creo que físicamente está llegando muy justo de gasolina por la tremenda acumulación de partidos que llevan en las espianas este año. Y en la segunda, quiero saber qué va a hacer y cómo puede, en un tiempo récord, levantar la moral de la tropa, porque he visto futbolistas que se marchaban muy tocados, algunos incluso llorando, después de la eliminación del partido de hoy. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Primero, felicitar al Arsenal por el pase a la final. Creo que en el cómputo general de los dos partidos ha sido superior. Y, por lo tanto, a la vez desearles una muy buena final y que tengan la oportunidad de ganarla. El rival ha demostrado una gran pegada. Y así, pues, es muy difícil resolver. Esa gran pegada ha coincidido con un balance defensivo nuestro no bueno. Hemos encajado muchos goles. Encajando siete goles en dos partidos es imposible jugar una final. Y tenemos que ser conscientes de que en el apartado defensivo, como acabas de comentar, hemos perdido muchísima eficacia. ¿Cómo recuperamos a los futbolistas? No es fácil. No es fácil. Primero, quiero agradecerles, mostrarles mi orgullo, mi satisfacción por entrenarlos, por llegar hasta aquí, por estar desde enero compitiendo todas, todas las semanas tres partidos. Y porque, como también acabas de comentar, pues, precisamente, esa situación, no cabe ninguna duda que puede pasarnos factura en cuanto a la frescura y toma de decisiones rápidas. Repito que estoy muy, muy orgulloso, hoy más que nunca, de esta plantilla, de habernos hecho llegar hasta aquí, de estar compitiendo el partido con resultado adverso. De haber empezado el partido hoy de una forma fabulosa, de haber encerrado al rival, de generarle dudas al rival, pero un error, creo que evidente, en un saque largo del portero, una acción muy sencilla, pues, Abomillán nos empató. A partir de aquí, creo que seguimos, y el segundo gol, ahí ya nos sentenció. Es una pena, prácticamente, creo que el rival tuvo tres ocasiones de gol, otro tiro de la casette al final del primer tiempo, que haya sido tan eficaz. Pero, bueno, también lo sabíamos porque estos dos delanteros acumulan casi, en lo que va de temporada, casi 50 goles, ¿no? Bueno, repito, me quedo con el trabajo y ahora, pues, tenemos que recuperar a los futbolistas, que han recibido un golpe fuerte, desde el punto de vista mental, que han acumulado un esfuerzo más porque han dejado todo en el campo, y dentro de tres días nos jugamos otra final. Quiero a la vez, también, darle las gracias a la afición por el apoyo que nos mostró, por el recibimiento que nos dio, por estar con nosotros hasta el final, por la ovación que dio a los futbolistas al final del partido, y con todo el respeto y cariño, también le pediría que nos ayude a jugar otra final el jueves, que va a ser un partido para nosotros muy, muy difícil. Mister, aquí detrás, si todo lo me paro en el 17.7 directo, le pregunto si tiene la sensación de que la semifinal se escapa porque, pese a que el equipo lo ha dado todo, porque eso es innegociable y se ha visto, no le da para más, no ha llegado contra presupuestos o equipos como estos que tienen delanteros de 120 millones, dos jugadores, que matan la eliminatoria a la mínima que tienen, o tiene la sensación de que ha habido detalles o errores, como usted está contando, defensa, que han penalizado mucho y lo van a pensar en verano, cuando pasen unas semanas de esta eliminatoria. Me quedo con la segunda opción. Es indudable que el Arsenal tiene un potencial económico muy superior al Valencia en estos momentos, pero eso ya lo sabíamos y tenemos que competir contra ese hándica. Es así, el fútbol inglés, cualquier equipo de la liga inglesa, incluso de la parte baja de la tabla, puede duplicar el presupuesto del Valencia o de cualquier otro equipo de la liga española, que no sean Real Madrid, Barça y Atlético Madrid. Eso es así, pero eso tampoco nos debe servir como excusa. Nosotros tenemos que analizar a nosotros mismos y que en algo en lo que fuimos muy eficaces y nos llevó a estar ahora en esta situación, en una final de Copa, en una semifinal de la Europa League, y con opciones de jugar Champions, pues lo hemos perdido. Hemos cometido excesivos errores, algunos de ellos individuales, otros conceptuales, que nos han privado de tener una eliminatoria más igualada. En líneas generales creo que el rival nos generó nueve ocasiones de gol y nos metió siete. Aparte del porcentaje altísimo del rival, nosotros tenemos que ser analíticos con lo que hemos hecho y tenemos que pensar que nosotros hemos cometido errores que no debemos de cometer y que hemos demostrado que no cometíamos. Por lo tanto, creo que eso ha sido, en líneas generales, la clave en la eliminatoria. Hemos recibido goles en momentos muy puntuales, detalles, como acabas de comentar, que nos han puesto todo cuesta arriba. Hemos dicho hoy la primera acción que llega al rival cuando nosotros creo que le estábamos o estábamos haciendo dudar mucho al rival y hemos encajado el tercero en el minuto 90 cuando 2-1 era un muchísimo mejor resultado. José Luis García, en directo para la 99.9 Valencia Radio. Ya que ha estado en el vestuario, ha podido hablar con los jugadores cómo están, cómo se levanta el vestuario de esta. Y luego quería preguntarle también si desde el banquillo usted ha notado hoy un ambiente raro en Mestalla, la Curva Nord no ha decidido hoy animar. Había momentos en los que Mestalla no era el de otras noches, estaba silenciado. ¿Crees que si hoy la Curva Nord hubiese animado, como lo ha hecho otras veces, podría haber cambiado? Bueno, ¿cómo se levanta la moral? No es fácil. Mañana será hoy, es una noche dura, mañana será un día duro. Nuestra obligación es levantarnos. ¿Por qué? Porque como os decía anteriormente, el jueves, perdón, el domingo tenemos otra final. Y tenemos que ganar. Y necesitamos la gente. Yo respeto a todo el mundo. Creo que la afición ha estado hoy, como dije, soberana. Nos ha apoyado. En una situación de dificultad, porque cuando encajas el gol en el minuto 50, todo el resto del partido es complicado. Empatamos a dos y se volvió a volcar con nosotros. Que un sector de la afición no aplaude, pues bueno, nosotros contra eso no podemos hacer nada. Lo lógico es que si tu equipo, tu Valencia, lleva 58 partidos jugados en mayo durante toda la temporada, es finalista de Copa después de 11 años, es semifinalista de Europa League después de 5, compite por la Champions después de haberse clasificado por la Champions, donde la vez anterior, después de haberte clasificado para la Champions en muchas fases de la competición, estuviste compitiendo para no descender. Con todas esas situaciones, lo lógico es que Mestalla esté con su equipo viviendo este gran momento, que creo que es un gran momento. Pero yo me quedo y hago un análisis general de la afición. Y a la afición le tengo que dar las gracias, como he dicho anteriormente. Y también le pediría el apoyo para un partido muy, muy importante, en escasas 72 horas, para un grupo que podemos estar mejor o peor. Pero ¿qué ha pasado? Muchísimas adversidades a lo largo de la competición. Muchísimas. Un inicio complicado. Situaciones donde no ganábamos. Escasez de goles a favor. Lesiones de jugadores muy, muy, muy importantes durante toda la temporada. Con todo eso, a pesar de todo eso, hoy hemos jugado una semifinal de la Europa League contra el Arsenal. Por eso os decía que debemos estar orgullosos de los jugadores. Y por favor, que nos queda tan poco. Vamos a disfrutar de lo que nos queda. Con el trabajo de los futbolistas, seguro. Pero también con el apoyo de todos que lo necesitamos. Mister, aquí buenas noches. Adrián Rubio, de la cadena SER. Dos preguntas breves. La primera, ¿le preocupa el estado físico de algún futbolista que haya acabado jugando hoy, de cara a lo que hizo usted? La primera final por la Champions en la Liga contra el Alavés el próximo domingo. Y luego la segunda, ¿le está dando vueltas a la declaración, a la respuesta que ha tenido con el primer compañero, que le preguntaba, de que va a ser muy difícil levantar al equipo? Se refería más en lo físico, en lo psicológico. Son dos aspectos que en el fútbol muchas veces van íntimamente ligados. Entonces, para que pudiera desarrollar un poco más esa reflexión. Gracias. Cansados estamos, física y mentalmente. Frescura nos falta, pero es lógico. Muy pocos jugadores de esta plantilla están acostumbrados a jugar tantos partidos a lo largo de una temporada. ¿Qué es más difícil? Ambos van unidos, como acabas de comentar. Es indudable que el estado anímico refuerza o, en cambio, te priva de tener también fuerzas. Es así. Pero tampoco podemos estar pensando en lo que pudo ser y no fue. No fue. Vale. Tenemos que creer en nosotros mismos y también tenemos que darnos cuenta que para llegar a ese nivel tenemos que crecer. Para crecer es importante el partido del próximo domingo. Muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos que ganar ese partido para tener posibilidades, posibilidades reales de jugar la Champions la próxima temporada. Os pediría, repito, vuestro apoyo. El de todos. Para. No, acabamos tocados físicamente todos. Pero, no, con lesiones puntuales o que haya algo de una lesión que a día de hoy creamos que va a impedir jugar a algún futbolista, podemos decir que no. ¿Y cómo los ves mentalmente de cara al fin de semana y a lo que viene todavía a final de temporada? Digo que, ¿y mentalmente cómo los ves de cara al fin de semana y a lo que le queda todavía al Valencia para acabar la temporada? Bueno, es que hoy mal. Mañana un poquito mejor. Pasado mejor y el domingo tope. Es que no tenemos otra solución. No tenemos otra. Entonces, hay que siempre ser positivo. Hay que mirar el presente y futuro. Lo de atrás ya no tiene solución. No lo tiene. La solución tiene lo que venga. Y eso es lo que tenemos que afrontar sin ningún tipo de dudas. El día de mañana entrenando, que al principio estaremos cabizbajos, tristes, es lógico. Sería también un problema que no estuviéramos tristes. Porque entonces es que nos daría todo igual. No. Esta plantilla ha demostrado que tiene orgullo y ambición. Y, por lo tanto, el próximo domingo así lo tenemos que afrontar. Fuerzas a que nos queden. Ayuda de la grada la necesitamos. Estado de ánimo tiene que ser el mejor posible. El mejor posible es el mejor para afrontar un partido y ganarlo. Hola, Mr. Quique Mateu, Radio Inter Economía Valencia en directo para Minuto y Marcador. Le hago dos preguntas. La primera es si después de los primeros 15 minutos nosotros lo hemos sentido, usted en el césped quizás también, que se llevaba la eliminatoria con el 1-0 y su equipo desarbolando al Arsenal por todas partes. Porque es la sensación que teníamos todos, que el plan de partido estaba sobrepasado en positivo. Y lo segundo, no sé si ha tenido usted oportunidad, cuando ha marcado Aubameyang el 2-4, la gente que estaba en Mestalla se ha puesto en pie a aplaudir a su equipo, viendo a Paulista tumbado en el suelo, a Garay intentando levantarle. Quizás el mensaje de la grada es «no pasa nada, voy a seguir contigo» y es el primer paso hacia lo que viene. Empecé en esta primera pregunta o en esta primera comparecencia dando las gracias a la afición. Y así sigo. Creo que desde que estoy aquí este equipo siempre muestra orgullo. Puede mostrar acierto, más o menos, pero orgullo, ambición, esfuerzo, creo que en más de 100 partidos, desde que estoy aquí, estoy convencido que en más de 90 ningún aficionado siente que el equipo se ha dejado o que no ha demostrado orgullo, no ha demostrado ambición, no ha demostrado coraje, no ha demostrado energía. Tenemos que seguir el plan, lo ejecutaron los jugadores perfectamente. Un momento puntual nos generó dudas, pero es fútbol. Las oportunidades el rival las ha aprovechado fenomenalmente y le tenemos que felicitar y a la vez nosotros aprender para no cometer ese tipo de errores. Pero siempre en el fútbol se dan las dos circunstancias. Que un equipo, independientemente, una vez o unas veces, otra, otra, comete errores, pero el rival también cuenta con sus virtudes. Seguiremos peleando, seguimos trabajando y creo que nos quedan dos extraordinarios objetivos por delante. No podemos estar tristes más que esta noche. Nos hubiera gustado vivir una noche como la del Betis. No ha podido ser porque nos hemos encontrado un rival superior. Tenemos que felicitarle y a la vez nosotros seguir creyendo nosotros mismos porque es la única forma de crecer. Hacemos dos últimas preguntas, por favor. Hola, míster. Buenas noches. Alberto Santamaría para Sillas Gol. ¿Cómo conseguir corregir esos errores de los que hablaba de cara a esos dos grandes objetivos, los tres partidos que restan hasta el final de la temporada? Porque mucho hemos hablado durante el año de la falta de gol, pero ahora donde está fallando el equipo precisamente es donde no lo ha hecho en todo el año. Atrás, ¿cómo se corrige? Pues trabajando y volviendo a coger confianza y recuperar automatismos y conceptos y no establecer la más mínima confianza. Porque también hay veces que el rival te llega poco y mete. Normalmente pasa en diferentes etapas de la temporada y en otras te llega más y no mete, no acierta. Pues porque estás acertado en la última acción o porque el rival tira el palo o porque tira afuera. Pues el rival en la eliminatoria prácticamente lo tiró todo dentro. Prácticamente. Solo recuerdo una acción de la cassette de un tiro hoy que pasó rozando el palo. Bueno, tenemos que ser optimistas con nosotros mismos. Lo que se tiene no se olvida. Y nosotros eso lo tenemos. Pues ahora estamos en una racha donde quizás nos falta ese poquito o ese plus y quizás encajando pues se va generando alguna duda. Bueno, pues tenemos que cortarlas, defender, juntarnos rápido, defender en situaciones de ayuda y no encajar. No podemos encajar. Si queremos quedar campeones de Copa en su momento, pues no podemos encajar cuatro goles o tres. Y si queremos tener opciones, tener opciones porque dependemos de otro equipo, de jugar la Champions, tampoco lo podemos hacer. Hola, mi señor Silo de Leary Inglés de Guardian. Antes hablabas un poco de la potencia económica que tiene la Premier y decías que incluso los equipos de mitad de tabla para abajo tienen más dinero que todos los equipos de paño, menos los tres muy grandes. Con lo que hemos visto, que acaba de llegar el Chelsea también a la final, o sea que son cuatro equipos ingleses, no sé si tú temes que esa realidad económica aplastante termine por dejar muy eclipsado a las demás ligas, las que no son la Premier. ¿Hay el riesgo de que la Premier termine siendo, estando muy, muy, muy por encima? No, porque la temporada pasada hubo equipos españoles, un equipo español quedó campeón de la Champions, hace dos años la final de la Champions la jugaron dos equipos españoles. Bueno, pues este año se han dado las circunstancias para que, no sé si es por primera vez, cuatro equipos de un mismo país jueguen una final de la Europa League y jueguen una final de la Champions. Nosotros aquí, en España, tenemos tres grandes equipos, el resto pues podemos estar en un escalafón inferior y también comparados con los equipos de la Premier o también otros de las principales ligas, pero hay que competir y, repito, nosotros creo que estamos más cerca del Arsenal de lo que ha demostrado el resultado. Estamos más cerca, reconociendo, repito, la superioridad que han tenido y dándoles la enhorabuena. En el fútbol a veces podemos pensar que el poder económico es definitivo, yo creo que es importante, porque te da más recursos, pero no definitivo, porque hasta ahora, hasta esta temporada, cuando ya la liga inglesa lleva seis o cinco, seis, siete años siendo la liga más potente en cuanto a potencial económico, pues no tenía muchos equipos en las finales tanto de Champions como de Europa League.